hola vecinos y vecinas de misco y ya me encuentro acá en el hotel quiero decirles que estoy bastante bien si tienen alguna pena pues aquí me encuentro ya en el hotel en chiquimula a unos cuantos kilómetros de ipala como ustedes pueden ver pues gracias a dios muy bien la pelea pues lamentablemente se perdió se perdió por se perdió por un abandono ustedes saben que tengo un cuerpo técnico muy profesional y ellos pues en algún momento determinaron en cuanto a lo táctico que era necesario poder mejor para la pelea en este caso porque acuérdense que yo boxeador no soy y pues ante un castigo que pudiese yo recibir muy fuerte pues eso me hubiera llevado a mí en algún momento a detener mis funciones laborales en la municipalidad de misco por estarme reponiendo y la verdad es que yo ya entrené bastante estado pues un poquito he concentrado en el tema de la pelea en en el tema del entreno y a ponerme pues como que ahorita en algún momento a recibir un mal golpe y que esto me lleve a estar unos días en out y ya iniciando mi nuevo periodo entonces mi equipo y en este caso pues mis entrenadores decidieron mejor pararla entonces ustedes saben que con muchas ganas de querer seguir peleando para mí fue pues en algún momento aquello de que qué pasó vamos a hacer se separó la pelea pero bueno lo dejo a criterio y al buen criterio de todo el equipo profesional que está detrás de mí ustedes saben que estoy peleando contra alguien muy fuerte siempre lo dije un hombre de mucho peso de de pues que realmente así que genéticamente es una persona que de fuerza de campo y pues hicimos nuestro mejor esfuerzo hubiéramos hubiésemos pegado más hubiéramos llegado a los cinco rounds pero tampoco es necesario que yo me arriesgue porque yo tengo que seguir trabajando y tengo que seguir siendo alcalde pero sabe que lo más importante que se llenó el lugar que el lugar se socó que se vendió que se tuvo patrocinio y que los fondos tanto para el asilo de quiebres como para mis bomberos y como para mi arco pues en el nombre de dios van estar vamos a construir el arco y vamos a seguir haciendo ahí las cosas en favor del municipio estoy muy bien mi cara muy bien mi nariz muy bien mis ojos muy bien la boca todo está muy bien no tenga pena a mi familia la gente de misco estamos en medio de la fiesta de morenos y creo que la fiesta ahorita se está dando allá en misco lamentablemente no pude llegar para poder bailar con con la reina pero pues en el nombre de dios ya mañana salgo hacia misco y vamos a estar en la fiesta de la procesión y en todas las cosas ahí del municipio me siento muy muy contento muy agradecido con dios por esa bienvenida que me dieron acá en el oriente esa alegría de parte de chiquimula me atendieron muy bien en mi pala la gente fue muy 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 educada se han portado conmigo pues excelentemente bien me siento muy contento muy bien recibido y lamentablemente pues la pelea no pudo ser como yo hubiese querido que fuese pero esto es el box así es el deporte nunca hay que ganar siempre pues o sea créanme que esto es el tema deportivo el tema es animarse y yo les dije el día de ayer que mi contendiente no era tres quiebres y no era neto gran pude lograr llegar a un estado físico en el que me siento muy bien ahora pues mantenerme en el peso quiero pues lograr un poco de más masa muscular pero en el peso que tengo para poder llegar a mis 40 años en septiembre recuerde que yo llevo 40 años en septiembre y entonces yo siempre cuando tenía 30 años yo siempre decía quiero en algún momento llegar a los 40 con un cuerpo de 30 y casi mi no está entonces ahorita me voy a empezar a dedicar a fortalecer mi cuerpo voy a abrir mi escuela de boxeo para alto rendimiento voy a producir atletas de alto rendimiento con el profe ronny y pues a todos mis boxeadores tanto en las dos escuelas que tenemos pues vamos a seguir sólo que vamos a abrir una nueva donde queremos generar campeones entonces me animé a subirme el ring para empezar eso es de hombres subirse un ring y subirse con el hombre que me subí también hay que tener mucho valor gracias a dios se logró estoy bien estoy tranquilo y lo más importante es de que pude lograr pues seguir mi sueño de poder entrenar y de poder me subir a un ring y de poder dar una pelea de tal manera que yo agradezco a todos sus muestras de cariño sus muestras de aprecio sus mensajes todo lo que me han mandado durante el tiempo los que se conectaron a la televisión bueno en fin a todos los que han hecho posible todo esto a mi equipo en este caso de entrenadores a profe ronny a la licenciada licenciado al entomán a los muchachos de comunicación bueno a todos los que han hecho posible que en este momento estén conectados conmigo en una en un en una alegría yo me siento contento me siento emocionado no van a creer que que estoy vencido y que estoy ahí decepcionado que estoy triste no o sea miren yo me he querido seguir peleando pero el que sabe es mi profe pues y el profe dijo cuando yo sentía lo tenía a la par pues entonces hasta igual que usted me quedé yo así de como y qué qué pasó pero bueno es él sabe él sabe lo técnico y créame que es mejor estar ahorita hablándole así bien enterito como estoy a que le estuviera hablando ahorita haciendo un live en el hospital de chiquimula entonces eh y la verdad es que yo estoy feliz estoy feliz por haber hecho realidad mi sueño yo les digo a todos los jóvenes a todos los niños a todos los viejitos a todos los grandes a toda la tercera edad no hay sueño que no se pueda cumplir es usted básicamente quien con lo que usted cree y puede lograr lo que usted realmente se ha propuesto yo me he propuesto ser alcalde soy alcalde y me costó mucho y perdí un par de veces para ser alcalde hoy soy alcalde eh quise eh en algún momento pues hacer varias cosas y las he logrado hoy quise subirme a un ring no pude ganar pero no siempre se gana pronto voy a ser presidente y tal vez probablemente pueda perder en la primera o pueda ganar en la segunda o quien quite me la gano en la primera o sea no se sabe o sea así son los sueños así son los sueños compañeros entonces el tema es luchar por los sueños el tema es hacer ejercicio si usted puede buscar en el box un deporte para poder bajar de peso miren cuánto bajé yo es impresionante o sea yo bajé casi 30 libras del 2 de diciembre para ahorita me siento bien me siento joven me siento vuelto a nacer claro que una de las lesiones de la gran madre yo voy a sacar un vídeo ahorita de todo lo que sufrí en el entrenamiento sufrí más en el entrenamiento que en la pelea de ahorita eh ustedes van a saber el tema de mis rodillas el tema de la nalga el tema de todo lo que me pasó quiero contarles se los voy a contar en un vídeo para que usted diga este se lo llevó la chingada porque realmente me es una cosa impresionante lo que yo he vivido durante estos últimos días ya gracias a dios estoy aquí estoy en el hotel estoy con mis amigos mis compañeros mi familia está aquí y ninguno está triste porque las cosas así son las se gana se pierde lo importante es de que aquí hay un hombre con muchos 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 ah 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 todos mis compañeros aquí han agente mis amigos y los amigos que han estado conmigo mis compañeros que me han llevado aquí donde estoy porque miren neto brar no es solamente él es un es un grupo es mucha gente detrás de Neto Brand. Y entonces ellos, al igual que yo, están aquí apoyándome, poniendo en alto el nombre de Misco. Me siento contento de haber estado en lo que estoy y que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe. Sigan sus sueños, patojos, jóvenes, niños. Sigan sus sueños. No importa perder, no importa ganar. Lo que importa es que usted pueda vencerse a usted mismo. Y eso es lo que uno tiene que lograr, vencerse a uno mismo. Agradezco profundamente a mi equipo de trabajo, pero sobre todo a mi entrenador, a Ronnie Carrillo, un gran hombre, una gran persona. Y creo que hizo un esfuerzo sobrehumano junto con su equipo de trabajo, con el Ike Giovanni, con la licenciada, con Lentomán, con la gente, con el profesor José Luis, con Jairo, con los hermanos López Loto, que ahí estuvieron conmigo de la mano en cada momento. A mis guardaespaldas, a mis amigos, a los que nos sirvieron, a los que nos ayudaron, a Gio, a Giovanni, a todos. Realmente, miren, ustedes, ha sido impresionante cuánta gente durante este tiempo. No hubo Navidad, no hubo Año Nuevo. Mis hijos, es una cosa impresionante. Entonces, pero aquí estoy, estoy entero, que es lo más importante. Miren, nítido, como que si no me ha pasado nada. Ya, pues, después hablaremos de los temas técnicos, pero lo importante es que aquí estoy. Estoy contento, estoy feliz y pronto a construir el Arco de Morenos. Y, pues, dependiendo cuánto, yo vi el lugar socado, pero yo no sé si en realidad habían cinco mil personas. No sé si ya tenemos un dato de cuánto realmente entró, pero, pero, pero si hubieron cinco mil personas, pues, o sea, hubieron seiscientos mil de ganancia y eso he dividido dos, la mitad para Quiebre, la mitad para mí. Y entonces eso va para el Arco de Santo Domingo y va para los bomberos. Así que, señores, esto ha finalizado. ¡Aplausos! 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 Gracias.